Hola Si Hablé con ella Una amistad muy grande con el señor Enrique Guzmán Nos conocemos hace mucho Mucho Vale la pena venir a verlo Compartir un concierto Si claro que si Oiga don Enrique lo invitó No, ni sabe que estoy aquí Yo creo que ni sabe que estoy aquí Y eso le va a dar la sorpresa Yo compre mis boletos Eso es un buen amigo No se, yo vengo por verlo No por que me vean a mi Bueno, amigos siempre apoyan Claro Otra madre Ese apoyo lo extendió Ahora que te enteró que amor Era su nieto, yo creo que fue el apoyo que Estaba estar a los amigos Yo creo que yo soy amigo en la familia Así que cuenta conmigo Oiga don Rafael ¿Cuál es tu favorito de don Enrique? Cualquiera, todos me gustan Oiga y como amigo sabe que si tiene un separatura Un separamento muy fuerte Que no Ya, ok Me van a pasar a la mesa ahorita Ahorita les parece que venga dentro de... Vengo en 10 minutos más para pasar a la gente Por favor, sí Gracias Gracias Por favor ¡Gracias!